Pues antes había mucho crimen aquí, había muchos asaltos, había ladrones. Pat Richter de la policía de Tucson recorre las calles de este barrio ubicado muy cerca de la calle 29. Área donde la inseguridad se había apoderado de sus calles, pero hoy la realidad es muy diferente. Gracias al programa que coordina Pat Richter, un proyecto denominado Weed & Seed. Sí, es divertido ver, sabes, diferentes propiedades, me da mucho orgullo, no estar parte de algo así que es un cambio muy grande. Ver que la gente se siente más segura en su comunidad, eso me hace sentir muy bien. Y es que según Ricardo Bravo, vecino del barrio Yuliaquín, los cambios han sido positivos. Lo que ha sucedido aquí por la colonia de nosotros es la aumentación de la seguridad de la colonia, en que nos han dado la oportunidad sobre el municipal con el consejero de Steve Leal y ahora que sigue Richard Finberis, en asistiendolos con programas para mejorar la comunidad, Yuliaquín. Una tarea que para Richter ha sido un trabajo en equipo. Más que todo, hay muchos grupos que trabajan juntos para mejorar esta área. Hay la policía, hay las asociaciones de barrios, hay las organizaciones que trabajan con niños, los negocios, las iglesias. Todos estamos trabajando juntos en unas metas comunes. Metas como la creación de áreas de recreo. Y ahora tenemos este parque y el juego de juegos. Y hay muchos niños que vienen por acá. Y se ven mamás aquí platicando, juntándose. Ahora es como un centro de la comunidad. Y es que esta área, antes de ser un parque, era un lote baldío. Y con eso se va desmanuyendo el crimen, porque ya ven actividades. Al igual que otras mejoras, como nos explica Ricardo Bravo. Hemos tomado topes en la calle para asegurar, hemos echado puestos banquetas. Hemos limpiado un parquecito que queda aquí, que faltaba mucho, mucha atención. Proyectos que se han podido realizar gracias al programa Weed and Seed. En ese aspecto tenemos que trabajar juntos, como es uno de los dichos que estamos bajo de Weed and Seed. Logrando así disminuir el crimen en el área de la calle 29, en un 53%, según los reportes de la coalición de la calle 29.